Buenas noches, es un gusto saludarle a su servidor Marco Dinizio Pérez Rodríguez, le saluda. En esta ocasión quiero hacer una aclamación de ese tema que siempre tocamos y que es tan importante en estas fechas como lo es el amor. Es importante valorar a aquella persona que nos quiere, que nos ama. Y más en estas épocas donde estamos a misericordia de Dios y no sabemos qué irá a pasar. Ahora, quiero declamar este tema, ya saben, son cinco segundos de trance. Empiezo la aclamación al final y le doy el nombre de la canción y el cantante de los cantantes que lo interpretan. Para eso vamos a poner un tema de fondo diferente para hacer la aclamación. Son cinco segundos y empezamos. Tengo tantas ganas de besarte en las mañanas justo cuando te levantas. Pero tengo miedo, que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso. Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo una y mil veces para ver cómo amaneces. Por primera vez, por primera vez, por primera vez, lo que quiero y necesito. Por primera vez, hoy duerma el cielo conmigo. Por primera vez, yo volviera a ser contigo. Contigo. Si ya te tengo, no me falta nada. Tan largo que fue ayer y ya casi es mañana. Para darte los besos que nunca nos dimos. Para decirte cosas bonitas, siempre aquí estaré. Porque yo me siento bien cuando tú te sientes bien. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, lo que quiero y necesito. Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez, yo volví a nacer contigo. Contigo. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido. Lo que quiero y necesito. Por primera vez. Por primera vez, de Camilo y Evaluna Montaner. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué sentimiento! ¡Qué amor más sincero! ¡Más puro! ¡Más tierno! Ese amor que carece este día de hoy para todo en la sociedad y el que necesitamos agarrarnos para salir de esta situación en la que estamos viviendo. Siempre deseando que estén muy bien y pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude. Se despide su servidor Marco de Inicio Pérez Rodríguez. Hasta entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!